No lo siento, pero no te quiero amar Tienes un marito que viene y que va Como si la gente se pase de no Cuando se me acerca yo no sé que estoy En su mirada hay una flecha Que va a tirar tu corazón Una descarga, otra de arena Todo se vale en el amor Y dice baila conmigo Porque bailarme en tu boca Cuando la luna se asome Dame un besito en la boca Que quiera la luna, luna que tiene Una para bailar arrasado Va con la luz de la luna ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!